Mercurio transitará por delante del Sol casi por su centro este lunes 11 de noviembre. Este tránsito, que será visible aproximadamente entre las 1 y media y las 7 de la tarde en España, acontece únicamente 13 veces por siglo. De hecho, el próximo tránsito de este planeta no sucederá hasta el 13 de noviembre de 2032. Según el Observatorio Astronómico Nacional, el final del tránsito será visible desde las Islas Canarias, con el Sol poniéndose justo en el horizonte, mientras que en la península no será posible ver el final por unos minutos, siempre suponiendo que el horizonte oeste se encuentre totalmente libre de obstáculos. Un tránsito es un fenómeno astronómico que consiste en el paso aparente de un determinado planeta por delante de la superficie del Sol. Desde la Tierra solo se puede contemplar tránsitos de los planetas Venus y Mercurio, ya que estos son los situados entre la Tierra y el astro solar. ¡Suscríbete al canal!